Un borracho llegó a una cantina, normal, porque ahí llegan los borrachos. Dijo, le andaba un chingo del baño, el puto. Ah, no, se andaba guancareando porque andaba bien pedo. Pero guancareándose, esas que le haces... Así ya bien ganchito. Ya estás hasta que... Ya que le quieres tomar a una cerveza o algo, le haces... Ya no te pasa. Ya no te cabe. No, entonces dijo, oiga, el baño... Me fallaba de fondo a la derecha, normal. Va corriendo el vato en chinguechumare del baño. Y así nomás empujó la puerta y lo... Estaba un güey sentado ahí. ¿Qué pasó? O guerrita, puto. Me gusta. Está cochino, pero está bueno. Está cochino, pero está bueno. Oye. Un señor... Ahí va, ahí va. Iba caminando por un pasillo de un hotel. Normal, como cuando uno camina por los pasillos de los hoteles. Y ya ves que cuando pasas por los pasillos de los hoteles, se escuchan ruidos. Lo que está pasando dentro del cuarto. Que alguien está viendo la tele. Normal. Que una señora está regañando al viejo porque se le olvidó algo a echarle la maleta. Normal. O alguna asmática, que también hay muchas en los hoteles. Como que no puede respirar. No, no. Y hay muchas en los hoteles. Yo digo que esa es la alfombra que guarda mucho polvo. No sé. Y un güey va caminando por un pasillo de un hotel y cuando se escuchó... Por el culo no. Ya ves cómo somos curiosos. El güey se regresó a dos pasillos. Se puso a escuchar. Por el culo no. Y luego el güey buscaba a alguien. Ya ves que luego lo buscamos a alguien para que escuche también. Por el culo no. Y de repente se dice... Entonces, ¿por dónde, Juan? ¿Te gusta el güey? Eran vatos los dos. ¡Ya lo hemos entendido, güey! No había opción. El tatuaje es como el de Wendy's. El de tatuaje es como... Échate uno, güey. Pero era un vato que sí iba a hacer un tatuaje, güey. Ajá. Ah, el vato llegó con el tatuajador. Así. ¿Con el qué? ¿Con el güey qué hacen los tatuajes? Dijo, güey, es que me quiero hacer un tatuaje, güey. Dijo, ¿de qué? Dijo, de tres tristes trigres, tragando trigo. Dijo, ¿y dónde? Dijo, en un trigal. Me gusta. ¿Y no? Que decía que dónde lo quería. No lo entendió.